bueno como vieron en el principio del arreglo cómo se despegó este grip y se limpió todo en vez de usar acetona por dos motivos porque afloja lo que es la resina puede quitarle propiedades debido a la fuerza que tiene el acetona aunque se evapora rápido y después el otro es el precio de la acetona entonces es mejor quitarlo y limpiarlo bien y no está ahí también aparte la acetona es el papel y todo lo que tienes que limpiar y el olor y todo eso que te traga entonces ahora el único olor que vas a tragar después del proceso de haberlo quitado ya habiendo hecho la reparación para salvar el grip el pate y el rodillo y ya con un con un scooter o una planita de madera ya lo extiende bien vale van a ver el proceso del pegado y lo que hay que esperar que siempre hay que esperar después unos 15 minutos para presionar cuando estén las dos caras ya húmedas tanto aquí como aquí se espera 15 minutos y ya se espera desde que estén las dos piezas la base y la pieza empapada ya en el pegamento se espera 15 minutos y ya después se coloque y se presiona con el con el rodillo vale pues vamos al proceso usen guantes porque si no te quedan todos los dedos todos pringados el grip estuvo el grip estuvo un todo el tiempo que estuvo haciéndose el arreglo en plano para que no como se sacó y se curvo y se estiró hay algunas partes aquí que lo ven que está medio raro que hay que tener cuidado cuando lo peguemos vale y aquí fue donde único se cortó un poquito hay que tener cuidado pues vamos a empezar a ponerle el pegamento y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Ahora tenemos este que es el otro que ya vimos quitar. Se le puso el plástico para que no se manchara de polvo el adhesivo. Entonces este sol hay que presentarlo aquí. Entonces le vamos a poner el pegamento. Gracias por ver el video. Y... 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 Y...